El laboratorio de fitoprotección se creó con el fin de dar apoyo a los investigadores del INTA y usuarios externos para atender demandas específicas en el sector agropecuario. El laboratorio se divide en cuatro áreas principales, fitopatología, microbiología, entomología y nematología. El área de fitopatología realiza el diagnóstico de enfermedades ocasionadas tantos por agentes bióticos como abióticos que afectan los cultivos agrícolas. Para esto utiliza diferentes técnicas de identificación basadas en pruebas morfológicas, taxonómicas y bioquímicas. Esta área cuenta con equipos especializados para la realización de bioensayos en campo, invernadero y bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y fotoperiodos. El área de microbiología determina de forma cualitativa y cuantitativa microorganismos de importancia agronómica en diferentes sustratos. Además, se analiza la calidad de insumos biológicos mediante técnicas microbiológicas, bioquímicas y de eficacia biológica. En esta área se localiza un banco de microorganismos fitopatógenos y además benéficos de interés agrícola para su uso en la investigación. El área de nematología cuenta con distintas técnicas para la determinación de nemátodos fitoparasitarios en suelo, en raíz y en tejido foliar. El área de entomología identifica artrópodos asociados a cultivos de importancia alimentaria mediante el uso de claves taxonómicas y consulta a especialistas. Además, cuenta con una colección entomológica de consulta para investigadores. Algunos de los servicios ofrecidos son el diagnóstico de enfermedades, el diagnóstico de entomología y nematología, el diagnóstico cuantitativo y cualitativo de microbiología de suelos, abonos orgánicos y biofermentos, el control microbiológico y físico-químico de insumos biológicos, la determinación de Escherichia coli en agua y el aislamiento de bacterias y hongos de interés agrícola. También algunos servicios con requerimientos especiales como la revigorización de cepas de hongos utilizados en el control biológico, la preparación de platos Petri con hongos benéficos y la producción de matrices de hongos benéficos, entre otros. De esta manera, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, contribuye con el desarrollo de la investigación en beneficio de las productoras y productores del sector agropecuario costarricense.